La comunicadora social y periodista Galil Rueda Navarro regresa con su habitual programa Rueda la entrevista a la parrilla de programación de enlace televisión en su nueva temporada. Quiero invitar a los barranqueños para que a partir de esta noche 6 y 45 después de enlace noticias con repetición los domingos estén atentos a este espacio Rueda la entrevista que de nuevo estamos al aire y de nuevo llevar a ustedes historias bonitas de personas agradables, de personas importantes que hacen parte de nuestro entorno en Barranca Bermeja. En su primer programa de 2021 la consagrada periodista tendrá como tema central lo que ha denominado los rostros del COVID. No olvide Rueda la entrevista miércoles 6 y 30 de la noche con repetición los días domingos a la misma hora.